Silencio 2 Se acongoja la casa El canto de los pájaros alegra la mañana Y sin embargo este vacío incierto de voces Hay silencio El aire corre joven por puertas y ventanas Solo hace estancia el tiempo Así, rumor de siglos, augurios y silencios Entre cielo y natura sigila el mucho espacio Hagamos de los signos con goja desmedida Unísono acordado de goces y de silbos La atmósfera está densa, estancado el vacío En cada terracota pesada y alegórica Vivencio las querencias de un alto desvarío La vida es esta espera Estamos pues inmersos en una gran esfera ¿Quién pudiera abadirse? Si quien rompe el acorde se vuelve gran quimera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!